Esta tarde vamos a tener la siguiente conferencia. Mi negocio puede ser una franquicia, puede ser franquicia. Nuestro ponente es el licenciado Enrique Alcázar. Enrique es impulsor del ecosistema empresarial referente en modelos de aceleración, conceptualización, estructuración, alianzas estratégicas y expansión de negocios y franquicias, promotor de la cultura de respeto y protección de la propiedad intelectual. Es fundador y presidente desde 1994 de Grupo Alcázar y Compañía, NETVA, con presencia en Latinoamérica, España y Estados Unidos, habiendo colaborado con más de 2.000 empresas y empresarios en innumerables casos de éxito. Con formación académica en instituciones nacionales e internacionales, abogado de profesión, cuenta con posgrados en Business Law, propiedad intelectual, Franquism Management, Alta Dirección y Ecosistemas Emprendedores, entre otros. Principal promotor de la gira de emprendimiento y expansión de negocios, que junto con Club NETVA, desde el 2013, busca llevar las mejores franquicias y soluciones empresariales directo a empresarios e inversionistas de todo el país. Como parte de su desempeño profesional, ha participado como árbitro del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, fundador y presidente del Comité de Asuntos Interdisciplinarios de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, ANPI, jurado del Premio Nacional Emprendedor del INADEM, consejero de la Asociación Mexicana de Franquicias, integrante de la Comisión de Propiedad Industrial e Intelectual de Concamín, catedrático a nivel posgrado y especialización en instituciones de educación superior de primer nivel, miembro de consejeros consultivos para diversas empresas, consejero editorial, autor y articulista en diversos medios de comunicación y ponente expositor y conferencista para foros, seminarios y congresos nacionales e internacionales. La firma que dirige el grupo Alcázar y compañía está integrada por Alcázar Franquicias, NETVA, Aceleradora de Empresas, Madness Marketing y Diseño, Alcázar Legal y Propiedad Intelectual, Inboxion, Comercializadora de Franquicias, Incubanet, Incubadora de Alto Impacto y cuenta con participación activa en acreditación o certificación por la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor, Asociación Mexicana de Franquicias, Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual, International Franquist Association, International Trademark Association, la red de consultores Front Consulting International, además de estar íntimamente vinculado con múltiples gobiernos estatales y cámaras empresariales. Le damos un aplauso, por favor, para que empiece la plática. Muchas gracias, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, todos, ¿cómo están? ¿Qué tal han disfrutado esta semana del emprendedor? Apenas vamos en el segundo día. Para mí la verdad es un honor que como cada año me inviten a compartir parte de nuestras experiencias y parte de lo que hemos ido aprendiendo y hemos ido desarrollando a lo largo de los años y que cada año me inviten aquí a la Semana del Emprendedor, no solamente con un stand, sino también a venir a platicar con algunos de los visitantes, donde muchas veces acabamos aprendiendo más nosotros de este lado que los que nos están escuchando. Pero sí quiero ser como muy enfático en que el interés y el objetivo de eventos como este no es nada más compartir conocimientos, compartir información, sino que realmente lo que se pretende es sembrar dentro de todos los visitantes la inquietud o esta iniciativa de pasar un poco de las buenas intenciones a la acción, de pasar del mundo de las ideas al mundo de la ejecución. Y entonces para mí lo más importante es que ustedes de esta charla se lleven ideas que realmente puedan implementar dentro de sus negocios en el día a día. Los que ya sean empresarios y están aquí, seguramente tienen la inquietud de preguntarse si su negocio puede crecer a través del modelo de franquicias. Mañana vamos a estar dando otras charlas acerca de otros modelos de expansión y crecimiento para los negocios. Sin embargo, el modelo de las franquicias es muy afortunado y muy exitoso. Los que no tienen negocio quizás estén preguntando oye, ¿me conviene adquirir una franquicia o me conviene arrancar por mi cuenta? Entonces, vamos a estar tocando muy en general el cómo construir un modelo de franquicia a través de un negocio que ya sea exitoso. Independientemente que al final tengamos un momento para preguntas y respuestas, yo creo que para que no se quede nada en el tintero, sí les sugiero que si tienen cualquier duda o pregunta a lo largo de la conversación, por favor no se queden con las manos abajo, levanten la mano y con todo gusto vamos a ir resolviendo. Si tienen algo que aportar, también. ¿Quiénes de ustedes ya tienen un negocio o una empresa? La gran mayoría. ¿Quiénes ya están en un modelo de franquicia o son franquicia? No, tenemos tres. ¿Allá atrás de qué es tu negocio? Y estás otorgando franquicias. Excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo vas de crecimiento y tal? Tenemos otro micrófono por ahí, ¿verdad? Poco a poquito. Es un tema interesante, cuando tú inicias un proceso de franquicia, te sirve para, como decimos vulgarmente, arreglar tu clóset, ¿no? Y te sirve para ordenarte. Y puliendo todo lo que… Exactamente. Pues muy bien, felicidades, mucho éxito. Y por acá, cuéntanos. Es una franquicia donde ya vendo un modelo de negocio para poner una joyería. Excelente. Y tú además eres la diseñadora. Yo diseño la joyería, fabrico. Muy bien. Y es un modelo de negocio súper noble, muy fácil de administrar y muy rentable. Que pinta para ser realmente exitoso. ¿Hace cuánto que empezaste a franquiciar? Hace menos de un mes. Ok. Ahorita vamos a ver si todo lo que vamos a platicar aquí, pasaste por ahí, Tania. Gilberto, ¿tú qué nos dices? Buenas tardes. Pues nosotros estamos con una franquicia en Estados Unidos que se llama Kiosco, que es de productos mexicanos. Y estamos arrancando hace un año allá en Houston. Y tú como la contraparte, tú estás siendo franquiciatario adquiriendo la franquicia. Así es. Perfecto. El tema de las franquicias, además de generar riqueza para las partes involucradas, franquiciante, franquiciatario, principalmente, pero también proveedores, tiene un fuerte impacto social. Lo que nos dice Pepe Itoño, el Consejo de la Comunicación, es que 8 de cada 10 empleos son generados por las pymes. O sea, los micro, pequeños y medianos empresarios generamos el 80% de los empleos en este país. Que no está directamente vinculado al Producto Interno Bruto, pero sí a la generación de empleos. Sin embargo, si nos vamos a los datos del Inegi, que nos dicen que entre el 70 y el 80% de los nuevos emprendimientos fracasan antes de cumplir dos años, son dos datos muy contrastantes. Si el 70 u 80% de los nuevos emprendimientos fracasan y estos emprendimientos son creadores de empleo, pues resulta que entonces estamos en una realidad donde el empleo en México no es estable. A ustedes seguramente les toca hacer entrevistas de trabajo, etcétera. A mí me llama mucho la atención cuando entrevisto a alguien. Un favor, Sota, aquí hay dos sillas. Digo, sé que son muchos, pero si quieren pasar y tomar estas sillas, porque me da penilla llevarlos. Si nosotros nos damos cuenta de esta realidad, pues entendemos que no es suficiente. El último informe de gobierno, se habla de la creación de un millón cuatrocientos mil empleos en tres años. El ritmo de crecimiento que necesitamos en la generación de empleos es más de un millón de empleos al año. Entonces, necesitamos crear y construir empresas que realmente sean estables para que puedan generar empleos estables. Yo estoy convencido que la labor del gobierno no es la generación de empresas ni la creación de empleos. Eso creo que es responsabilidad de la iniciativa privada de nosotros como empresarios. La responsabilidad del gobierno es generar un ambiente propicio, que sea seguro, que haya certidumbre, que haya incentivos, ¿para qué? Para que nosotros podamos generar empresas y podamos seguir generando empleos. ¿Alguien conoce a Mohamed Yunus? Bueno, él es un amigo bengalí, creador del modelo de microcréditos. Bueno, no es realmente el creador, pero sí es el que implementa todo este modelo de microcréditos bajo la premisa de que necesitamos, o que la falta de pymes fortalecidas en los países en desarrollo es en gran parte la causa de su pobreza. Entonces, ¿cómo podemos generar pymes fortalecidas? Vamos a otorgar créditos. ¿Y cómo aseguramos que ese microempresario que reciba un crédito lo vaya a aprovechar y lo vaya a pagar? Vamos a solidarizar a su comunidad con ese crédito que le estamos dando. Entonces, genera este modelo de microcréditos, que en México alguna vez le quisieron llamar al tema de los changarros y tal, que hoy tenemos muchos ejemplos de franquicias sociales, de microfranquicias, etcétera, que están funcionando, pero este modelo realmente genera muchísimas nuevas empresas con tasas de pago bastante altas, la cartera vencida muy baja, a partir de esta premisa. Por otro lado, este señor Kirk McLevy, que tiene por ahí un par de libros, se dedica a recorrer el mundo buscando esquemas para abatir la pobreza. Y él llega precisamente a la conclusión de que el modelo de franquicias es la herramienta más efectiva para crear grandes cantidades de micro, pequeñas y medianas empresas exitosas y por lo tanto podría ser una alternativa, cuando dice la solución, una alternativa para combatir el tema de la pobreza mundial. Entonces, sí se presenta como un modelo que realmente, además de la riqueza que va a generar para las partes, tiene un alto impacto social. Las principales asociaciones de franquicias a nivel mundial nos dicen que entre el 85% y el 95% de los negocios que surgen como franquicia viven más allá de 5 años. ¿Qué nos dice esto? Nos dice dos cosas muy importantes. Una, que las franquicias no son 100% garantizadas. Toda aventura, todo negocio implica cierto nivel de riesgo y es algo que tenemos que tener muy claro tanto si vamos a otorgar franquicias como si vamos a adquirir una franquicia. Ahora, el nivel de riesgo es muy distinto a si yo arranco un negocio de manera independiente. Si yo arranco de manera independiente tengo el 80% de posibilidades de fracasar. Si yo arranco a través del modelo de franquicias tengo el 80% de posibilidades de ser exitoso. Lo cual, pues sí, digamos, marca hacia un lado nuestra toma de decisiones. Hay quienes son más aventurados, más propensos al riesgo. Es perfectamente válido. Pero hay quien dice oye, yo quiero emprender, quiero seguir siendo independiente, etc. Pero no quiero tanto riesgo. O no tengo tantas competencias, no sé, temas de administración, finanzas, ventas, operación, manejo de personal. Todo lo que necesitas saber como empresario y el franquiciante te va a decir el qué y el cómo. Entonces, eso se vuelve una gran ventaja. Yo propongo como tesis que las franquicias precisamente son generadoras de pymes fortalecidas, lo cual es muy importante, generadoras de competencia justa. México es un país con un altísimo nivel de autoempleo. Después de Colombia y de Turquía, México ocupa el tercer lugar mundial en índice de autoempleo. Y ahí encontramos desde el dueño de un gran corporativo hasta el de la economía formal, informal, perdón. Todo aquel que se genera su propia fuente de trabajo se le considera autoempleado. El 33% de la población económicamente activa en México somos autoempleados. Entonces, frente a tal porcentaje nos encontramos con el contraste de estos grandes corporativos que siguen creciendo y van comprando empresas, etc. y van avanzando, avanzando y acaparando el mercado. Muchos de estos autoempleados lo somos por gusto, por vocación. Afortunadamente, cada vez hay más información, cada vez hay más herramientas. Todo lo que encontramos aquí en la Semana de la Emprendedora es espectacular. Pero muchos lo somos por necesidad y por falta de alternativas. Y muchos no tienen acceso precisamente a estas herramientas y son de estos que fracasan. Porque no es un tema meramente económico para asegurar el éxito de un negocio. Hay muchos otros factores como las competencias y demás que vamos a ver más adelante. Entonces, el tema de las franquicias nos permite bajo el paraguas de una misma marca generar una serie de economías de escala, de sinergias, etc. Y poder competir frente a estos grandes corporativos. Entonces, nos ofrece la posibilidad de seguir siendo autoempleados o empresarios independientes, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de competir en un mercado donde, por ahí hay una frase de Jack Welch que me gusta mucho, que sí dice que si no tienes una ventaja competitiva, pues simplemente no compitas. Entonces, necesitamos generar esas ventajas competitivas. Un ejemplo muy claro es el tema de las farmacias. Todos nos acordamos de esas farmacias de barrio donde vendían juguetes y vendían de todo. Farmacias que hoy ya no existen porque no tenían manera de competir contra las grandes cadenas, ya sea en franquicia o ya sean cadenas, digamos, corporativas, porque no tenían la misma fuerza de compras, el mismo poder de mercadotecnia, etc. Y eso va pasando con muchos otros giros. No estamos aquí para discutir moralmente si eso es bueno o es malo. El tema es que es una realidad. Y si queremos competir, tenemos que sumar, tenemos que integrarnos de alguna manera para poder realmente competir de manera integral. Las franquicias generan empleos estables y no solo empleos estables. Como son negocios estables, crean empleos estables. Pero al mismo tiempo y por política, las franquicias crean empleos bien capacitados. ¿Por qué? Porque yo le tengo que invertir en capacitar a mi personal para que pueda seguir las políticas estándares y demás del modelo de negocio. Y no solo eso. Si yo ya le invertí en tu capacitación, pues te voy a pagar un poquito más para que no te vayas con mi competencia de enfrente, porque eso pasa muy frecuentemente que ves un buen empleado, un buen encargado, le haces ojitos, te lo llevas, le ofreces tres pesos más. Entonces le tengo que pagar bien a mis colaboradores porque ya le invertí en capacitarlos. Entonces son empleos estables, bien capacitados, dignamente remunerados, es algo que hace mucha falta. Y por supuesto esto va a generar riqueza y va a generar bienestar comunitario. ¿Qué es una franquicia? Y a lo mejor deberíamos haber empezado por ahí. La Ley de la Propiedad Industrial publicada en 1991 incorpora la definición de franquicias, que ya venía trabajándose desde 1990 en alguna otra regulación, pero nos plantea como definición de franquicia que existirá franquicia cuando en conjunto con una licencia de uso de marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme con métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante y tendientes a mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios a los que distingue la marca. Ahorita vamos a descomponer un poquito esta definición, pero esto es la propuesta legal de lo que es una franquicia. Les digo, está en el artículo 142 de la ley de la propiedad industrial. Yo propongo esta otra definición, propongo que la franquicia es un modelo empresarial que me va a permitir replicar y expandir a nuevos mercados un negocio que sea exitoso, que sea rentable, que sea aprobado, aprovechando, estos tres requisitos son clave. Yo no puedo franquiciar un negocio que no sea exitoso, que no sea rentable o que no sea aprobado. Voy a aprovechar los recursos de terceros y no solamente recursos materiales o económicos, también su capacidad de gestión, el arraigo que tenga en la comunidad, el conocimiento que tenga de mercado. Hay muchos recursos del franquiciatario que pone en la mesa para que el negocio funcione. A cambio de tener acceso a la marca, a la experiencia, al conocimiento y a la tecnología del franquiciante, que es lo que conocemos como el know-how o el saber hacer. El saber qué y el saber cómo del negocio. Generando esta interrelación en virtud de la cual vamos a minimizar riesgos, vamos a optimizar recursos y a maximizar beneficios. Y vamos a conservar esta independencia jurídica y esta independencia contractual. Uno de los grandes sueños de los mexicanos es quiero tener mi propio negocio, quiero ser mi propio jefe. Las franquicias me permiten tener mi negocio, ser mi propio jefe, pero al mismo tiempo ser parte de algo más grande. Esto si se fijan es la definición del artículo 142, pero descompuesta. ¿Cuál es el objeto directo o el qué de la franquicia? La licencia de uso de marca, los conocimientos técnicos y la asistencia técnica. ¿Cuál es el objeto indirecto o para qué de la franquicia? Que podamos producir o vender bienes, que podamos prestar servicios, que esto sea de manera uniforme y de acuerdo a estos métodos operativos, comerciales y administrativos para mantener la calidad, el prestigio y la imagen. Es el qué y es el para qué de una franquicia. ¿Cuáles son los componentes que requiere cualquier negocio o cualquier nuevo emprendimiento? Les dejaron unas hojitas ahí en los lugares, que es una evaluación de la charla, etcétera, etcétera, que siempre es muy bienvenida y si quieren la presentación, ahí me lo indican, nos puedes mandar la presentación, porque veo que muchos están tomando fotos y eso digo, no me importa, al contrario, pues el conocimiento yo parto de la base que es para compartirse, pero pues para que no estén tomando fotos y tal, con todo gusto les mando la presentación y si quieren seguir tomando fotos no tengo problema. ¿Cuáles son los componentes que requiere cualquier negocio para poder crecer? Los externos, que son, digamos, los que a veces daba por hecho y ya no ponían ni siquiera en la presentación, los acabo de agregar porque luego me dicen, ¿y qué pasa con el emprendedor? Bueno, necesitamos un empresario o un emprendedor que tenga visión y que tenga liderazgo, que tenga ese empuje. Sin eso, no puede haber un negocio y necesitamos que haya un mercado, que haya un mercado que esté dispuesto a consumir estos satisfactores que yo voy a estar ofreciendo. Si no hay mercado y no hay empresario, no hay negocio. Pero partiendo de que estos dos elementos existen, ¿qué necesitamos? Tenemos que tener acceso a capital y a veces suena muy fuerte lo que voy a decir y luego me critican mucho, pero dicen por ahí que los pobres no pueden hacer negocios. No es tanto así. Estas historias que escuchamos de que empezó en la cochera de su casa, etcétera, etcétera, son casos de éxito, son casos reales, pero son los menos. Vemos, al contrario, negocios que arrancan con mucho capital y no funcionan. Entonces, el tema del capital no es determinante para el éxito de un negocio. Sin embargo, sí es muy importante si es que yo quiero llevar un emprendimiento a otro nivel. ¿Por qué? Porque si no me voy a, vamos a pensar que sí la armo, pero me voy a tardar cinco veces más de lo que me podría tardar si tuviera acceso a capital. No te digo que lo traigas en la bolsa. Ahorita, aquí abajo, hay muchos que les dicen pitch y centros de fondos de inversión, etcétera. Donde si tú traes un buen proyecto, hay inversionistas privados, hay fondos de inversión que tienen capital mixto o incluso hay recursos públicos del mismo INADEM, tanto financiamiento como recursos a fondo perdido para impulsar tu proyecto. Sin embargo, ¿cuál es la fuente natural para financiar cualquier emprendimiento? Todos los que somos empresarios aquí, ¿quiénes fueron los primeros que nos financiaron? La familia, ¿no? Dicen en Estados Unidos las tres F's. Dicen friends, fools and family. Los amigos, la familia y los incautos que le meten ahí al negocio. Es muy importante, si tú no tienes la capacidad de convencer a tu misma red, a tu mismo network, de invertirle a tu negocio, pues es muy difícil que convenzas a un banco o que convenzas a un fondo de inversión o tal. Entonces, tienes que tener ideas claras, objetivos muy claros, etcétera. Dentro de esta parte del acceso a capital, también hay que evaluar los costos. De repente, yo podría llegar y decirte, oye, pues tienes una muy buena idea y no tienes capital. Yo le meto el 51%, ¿cuánto necesitas de dinero? Aquí está el dinero, no te preocupes, y hasta un poquito más, pero quiero el 51% de tu negocio. ¿Se vale o no se vale? ¿Tú dices que sí? ¿Por qué sí? A ver, cuéntanos. O sea, tú dices, a ver, Enrique está enfrente, tú tienes una excelente idea de negocio. Y yo te digo, oye, ¿por qué no traes lana? Yo le meto, tú vas a trabajar, a operar, y me quedo con el 51% del negocio. Y te dices, bueno, si tiene dinero es porque algo sabrá. Y además dices que el riesgo mayor lo llevo yo. Pero, ¿qué va a pasar a la vuelta del tiempo en cuatro o cinco años donde yo ya haya recuperado mi inversión, por supuesto, y además me tengas que pagar el 51% de las utilidades y tú eres el que opera, trabaja, etcétera? Ahí como te suena. En ese momento en el que me pediste la lana, no, pues es el que sabe y te vuelves mi fan número uno. Pero cuando ya el negocio está generando y tal, y de repente me ha tocado, oye, ¿tú por qué opinas? O tal, si tú solo metiste dinero. Entonces, ojo, el valor del dinero para una empresa no es el mismo en el transcurso del tiempo y no es lo mismo cuando estamos en la situación de carencia, pero hay que ser muy conscientes. Si a mí me preguntan, por ejemplo, antes de vender acciones para capitalizarme, buscaría otro esquema de financiamiento, un banco, etcétera. Ya, si de plano agoté todo y no, bueno, sí buscaría accionistas o inversionistas, pero sobre una proyección y no de lo que necesito para arrancar, sino de lo que el negocio estaría dejando. Entonces, oye, sí, pero te voy a recuperar tu inversión en tres años, entonces, tu inversión vale el 20% de las acciones, porque en tres años vas a recuperar y de ahí vas a seguir ganando mientras el negocio persista. Entonces, puede ser caro el tener acceso a capital de esa manera. Pero hay muchas formas, insisto. Hoy por hoy, si tienes un muy buen proyecto, el capital no debería de ser problema. Otro es que, otro tema fundamental es la parte tecnológica. Si tú arrancas tu negocio, llevas, es un negocio de comida y llevas las comandas a mano o no tienes un sistema de punto de venta o tal, pues estás arrancando de entrada con una gran desventaja, con un hándicap muy importante. ¿Por qué? Porque tu competencia seguro sí tiene. Y un negocio que no tiene controles, un negocio que no tiene información en tiempo real, prácticamente de sus costos, de sus inventarios, ¿no? De toda esta información que necesitas saber para tomar decisiones, es un negocio que uno, estás naciendo obsoleto, porque hoy, prácticamente todos esos temas son muy accesibles, ¿no? Yo puedo agarrar mi teléfono, ver mis locales, cómo están operando, puedo ver en tiempo real si tengo reservaciones en mis restaurantes o puedo, ojalá tuviera muchos locales y restaurantes, puedo ver en tiempo real mis inventarios, etcétera. Eso ya lo puedo hacer, ¿sí? Y no tan caro, algo que no podíamos hacer antes y de ahí mucho el valor de los intangibles. Entonces, si no arranco con tecnología, estoy naciendo obsoleto, uno. Y dos, estoy naciendo con una gran desventaja frente a mi competencia que seguro sí la tiene y seguro es más eficiente por eso. Tres, temas de competencias y capacitación. Y ahí yo creo que es donde las franquicias adquieren mucho mayor valor. Cuando tú arrancas un negocio solo, pues de repente tienes que meterte en temas de producción, de operación, de mercadotecnia, les decía hace rato, de finanzas, de ventas, de administración, de gestión, de manejo de personal, de logística, todo lo que se les ocurre para operar un negocio. Cuando tú arrancas solo o contratas talento, que es una opción, pero generalmente cuando arrancamos tenemos recursos limitados y no podemos contratar al talento que necesitamos. O lo contratas con acciones, te asocias, no tanto por dinero, sino por complementar algún valor. O te vas a una franquicia y en una franquicia te van a decir el qué y el cómo de todos estos aspectos. Y entonces son competencias que no tienes que desarrollar. Ahora, independientemente de eso, no es lo mismo lo que tú tienes que saber cuando arrancas tu negocio que cuando tienes 10 empleados, que cuando tienes 10 clientes, que cuando tienes 1.000 clientes, etc. Entonces, tienes que permanentemente como dueño de tu negocio, sea franquicia o sea negocio independiente, estarte capacitando y estar desarrollando nuevas competencias, porque si no, tu dueño o tu director o tu empresario te conviertes en el límite de tu propio negocio. y al mismo tiempo tienes que ir desarrollando a las personas que están colaborando contigo. Y olvídense, más allá de un factor humano y si creyó en mí lo tengo que desarrollar, etc. Es personal que si tú no haces crecer junto contigo, tarde o temprano ya no te va a poder seguir y se va a ir quedando corto. Y con todo el dolor de tu corazón, o lo vas a tener cargando ahí y te va a estar costando o le vas a tener que dar las gracias. Entonces tienes que buscar cómo tu equipo va creciendo contigo. Y cómo en algún momento a lo mejor sí vas a tener que darle las gracias a algunos de esos colaboradores iniciales que no se pusieron las pilas o que no tuvieron la capacidad para seguir creciendo el modelo. Y otro punto es el tema de consultoría y soluciones empresariales. Y no que les venga a vender mis servicios de estructuración de franquicias o aceleración, pero hay muchos temas que no tienen ningún sentido que tú desarrolles internamente y que puedes subcontratar. Y ahí, por ejemplo, soluciones empresariales o tal, servicios jurídicos, temas de protección a temas de propiedad intelectual, cuestiones de fiscales, cuestiones contables. Hay muchos temas de consultoría estratégica, temas de mercadotecnia, etcétera, que te va a convenir más contratarlos por fuera que desarrollarlos internamente. Pero al mismo tiempo los tienes que tener, porque si no, también te vas quedando solo, te vas quedando perdido. Todos ustedes que tienen negocios y que son dueños o que son empresarios, pues de pronto se encuentran con que el proceso de toma de decisiones se vuelve muy complejo, porque no tienen con quién consultar muchas veces. Y entonces, a lo mejor tu esposo o tu esposa, híjole, pues sí te ama, te adora, pero no entiende el negocio. Y tus colaboradores más cercanos, por más que sean muy cercanos y muy de confianza, siempre van a tener una percepción o un interés distinto al tuyo. Entonces, un consultor externo en lo que puedes implementar un consejo, también se vuelve una herramienta importante. No un consultor que venga a decirte que sí a todo, sino alguien que venga realmente a agregar valor o aconsejarte. Esta es la estructura que debe tener cualquier negocio. Cualquier negocio debe tener temas de administración, de ventas, operación y producción, temas de finanzas, que no es lo mismo que administración, y muchas veces los confundimos, temas de comunicación, capital humano, una protección legal, temas de proveeduría, logística, temas de calidad, una dirección estratégica, por supuesto, y temas de investigación y desarrollo. Todos sus negocios están perfectamente estructurados así. ¿Correcto? Levanten la mano a todos los que sí, ¿no? Que tienen claras estas áreas y que tienen claro quién es el responsable de qué. Esto no quiere decir que tenga un director para cada una de estas cosas. O sea, en un negocio nuevo muchas veces somos multifuncionales y sobre eso nos vamos volviendo especialistas en algún tema. Pero todos estos temas tienen que estar operando. Y muchas veces la operación nos atrapa y hay temas, por ejemplo, como la innovación, la investigación y el desarrollo que se nos olvidan. Y dejamos de ver qué es lo que quiere el mercado y dejamos de ver qué está haciendo la competencia y dejamos de ver cuáles son las tendencias de la moda porque estamos muy atrapados en nuestra operación. En una franquicia, una ventaja es que la investigación y desarrollo la hace el franquiciante. En el caso de un empresario regularmente, pues son temas que se nos quedan ahí perdidos. ¿Cuál de estos puntos es el más importante? Sin el cual no podríamos vivir. Ventas, dicen. ¿Y capital humano? También. ¿Y la operación? Entonces, a lo que quiero llegar es que a veces nos invitamos por lo que más nos gusta y nos gustan las ventas y vamos a vender. Pero, si descuidamos alguno de estos aspectos y comunicación, hablo de mercadotecnia, pero también hablo de comunicación hacia adentro de la empresa, si descuidamos alguno de estos aspectos, es un engrane. Y al contrario, muchas veces estamos vendiendo y es una gran trampa porque como estamos vendiendo, dejamos de ver los otros aspectos. Y entonces, estamos empezando a tener fugas, no estamos siendo eficientes, estamos teniendo problemas de calidad, etc. Entonces, hay que cuidar cada uno de estos aspectos. Todos. ¿Cuál es la cadena de valor? Ahorita se habla mucho del ecosistema emprendedor, etc. En el tema de las franquicias. Estamos muy claros. ¿Quién empuja las políticas públicas? ¿Quién las dicta? Pues el Estado, el gobierno. Y ahí hablamos, por supuesto, del INADEM y de los Estados y demás. ¿Quién más? Los organismos empresariales, las cámaras, la Concanaco, la Asociación Mexicana de Franquicias, etc. ¿Quién viene empujando? Aceleradoras de empresas como nosotros, incubadoras, empresas de certificación, consultorías especializadas, fondos públicos, privados, etc. Todo va a girar alrededor del franquiciante en este caso, pero no forzadamente del franquiciante, que tiene la empresa, la marca, el concepto, el know-how. Pero en paralelo, va a crecer con el tema de instituciones educativas o de formación, de temas de capacitación, competencias, etc. Y proveedores legales, fiscales, contables, temas de desarrollo inmobiliario, tan importantes hoy, temas de medios, eventos como este, comercializadoras. En beneficio del cliente o consumidor final, que en paralelo, vamos a generar estos empleos estables de los que hablábamos hace rato y a generar aliados estratégicos que son los franquiciatarios, pero también muchas veces los proveedores. Un proveedor o un cliente se puede volver tu aliado estratégico. Y de ahí brincamos ya temas de riqueza y bienestar para todos estos. Y esto es un claro cambio en la forma de hacer negocios. Antes, estos estábamos contrapuestos. Y entonces, la idea era para que yo haya negocio, pues mi proveedor tiene que perder o me tengo que fregar a mi cliente. Hoy, para que esto funcione, todos tenemos que hacer las cosas bien y todos tenemos que ganar. Y eso entonces, en consecuencia, va a generar desarrollo comunitario y un tema regional. ¿Cuáles son las principales contraprestaciones en una franquicia? La cuota inicial, que es precisamente lo que pagamos al franquiciante o lo que vamos a cobrar cuando seamos franquiciantes porque nuestro franquiciatario forme parte de nuestra red. Esta cuota inicial, ¿a qué nos va a dar de hecho si soy el franquiciatario o a qué me voy a obligar si soy el franquiciante? Pues básicamente, a darle la licencia de uso de marca y a transmitir o comunicar este know-how o este saber hacer del negocio. No es una cantidad que yo calcule al azar o de manera aleatoria. Hay una serie de herramientas para llegar a esta cuota inicial. ¿Qué tengo que considerar? ¿Cuánto me costó el construir mi modelo de franquicia? ¿Cuánto me costó llevar mi negocio de hacer un negocio exitoso a hacer una franquicia exitosa? No tanto tus inversiones iniciales en tu punto de venta piloto, etcétera, sino ya realmente esta parte de la estructuración. Ese valor lo voy a prorratear entre el número de puntos de venta que yo pretenda abrir a lo mejor en los primeros tres años. Entonces, entre la que me gasté en el lanzamiento, ir a la feria y la revista, etcétera, etcétera, y la estructuración, me gasté, no sé, 500 mil pesos. Eso lo voy a dividir entre 20 franquicias. ¿Cuánto me da? ¿Cómo 50 mil? No es cierto que 50 mil. 500 mil entre 20. Nah. 25 mil. 25 mil. Ok. Ese es mi valor A. Ahora, mi valor B es cada vez que voy a abrir una franquicia, ¿qué me va a costar? No, pues tengo que visitar a ver la ubicación, tengo que capacitar a mi nuevo franquiciatario, tengo que evaluarlo cuando es candidato y aplicarle evaluaciones psicométricas, etcétera, checar buro de crédito, a lo mejor tengo que pagar alguna comisión para el que me trajo el inversionista o para quien me está comercializando la franquicia, tengo que a lo mejor diseñar un plan arquitectónico, etcétera. Hay una serie de valores agregados que vamos a tener que dar en la cuota de franquicia que eso lo va a determinar cada marca. Y ahí determino mi valor B. Estos dos valores sumados van a ser mi valor piso de franquicia. Si yo otorgo franquicias con menos de ese valor, le voy a perder. A partir de ahí, pues checo cómo está la competencia. Y entonces a lo mejor digo, oye, pues yo quiero salir como una franquicia premium y voy a subir muchísimo el precio. O a lo mejor yo quiero ser muy agresivo en mi lanzamiento y bajo mucho mi cuota de franquicia. Y sobre esos criterios, entonces, que estoy yo calculando, pues ya determino cuál va a ser mi margen. Hay franquicias que de repente dicen, yo no voy a cobrar cuota de franquicia, porque con lo que voy a generar cuando mis franquiciatarios les vaya bien, me pagan regalías, me conviene más. Y eso es parte de la estrategia. Hay franquicias que cobran regalías operativas que van a estar vinculadas muchas veces a la venta, un porcentaje de las ventas. O hay franquicias que te cobran regalías fijas. O hay franquicias que te van a cobrar a lo mejor indirectamente las regalías porque te están vendiendo el insumo o te están vendiendo el producto. Entonces, es parte de cuotas de publicidad. Las franquicias suelen cobrar algo que se llama publicidad corporativa o publicidad institucional. Esos cinco minutos son para el horario original o para el momento en el que empecé? No, no, no. Pues córreme tiempo a partir de que empecé porque, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este, ok. Sí, si empezamos como diez minutos o quince minutos tarde. Entonces, cuota de publicidad, eso es un tema muy interesante y es un tema muy interesante dentro de las franquicias. Si yo quisiera hacer una campaña de publicidad en mi local independiente o voy a hacer algo muy chiquito o no me va a alcanzar para gran cosa. El tema de la cuota de publicidad tiene como finalidad que todos los franquiciatarios hagamos una vaquita y con esa vaquita precisamente el franquiciante lidereando y a veces con la opinión también de los franquiciatarios se diseñe material punto de venta, se haga todas las estrategias de marketing para los negocios e inclusive en algunas veces se haga o se ejecuten las campañas. Entonces, estos fondos de publicidad acaban siendo muy importantes y muy interesantes. Mientras más grande es la red, pues más interesante se vuelve este fondo de utilidad. Hay franquicias que nos venden producto terminado, ¿no? El caso de la joyería, por ejemplo, nos va a estar vendiendo el producto terminado como parte del modelo de negocio. Hay franquicias que nos venden insumos o materias primas. Alguna taquería que nos vende la salsa o algún negocio de raspados que nos venden los jarabes, no sé. No hay muchos negocios que es parte de su modelo de negocio la venta de materias primas. Y hay otras contraprestaciones como asistencia técnica o soporte técnico adicional, como temas de derechos de transferencia. Oye, si quiero ceder la franquicia a un tercero porque ya me voy a ir a vivir a otra ciudad por cualquier razón. Suele haber una cuota de renovación de contrato que es más bien un filtro para asegurar que queremos renovar nuestra relación. Hay muchas personas que equiparan el tema de las franquicias al matrimonio, ¿no? Dicen, ah, es que es una relación tal. Pues definitivamente no, porque en el matrimonio no te preguntan a los tres o a los cinco años si quieres continuar, ¿no? Si no, habría que ver que había una iniciativa creo que ya aquí en el Distrito Federal de esto de renovar el matrimonio, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Algunas franquicias tienen licencias de software, ¿no? Algunas franquicias tienen multas o penas por incumplir algunos puntos. Algunas franquicias te pueden dar un soporte adicional. Oye, me quedé sin gerente. Pues te mando un gerente de reemplazo, pero te va a costar, ¿no? Evidentemente. Y hay muchos otros temas por ahí, pero al final todas estas contraprestaciones contra el beneficio que va a recibir el franquiciatario se vuelve un modelo totalmente equilibrado o así debe de ser. ¿no? Como franquiciantes, todos ustedes que están pensando convertir su negocio en franquicia, tienen que pensar que las contraprestaciones que van a cobrar tienen que estar directamente relacionadas con lo que el franquiciatario va a recibir. uno de los grandes problemas no solamente en las franquicias, sino yo creo que en cualquier relación es cuando la expectativa es más alta de lo que estamos recibiendo a cambio. Entonces, tiene que haber una relación lógica entre lo que cobro y lo que recibo, etc. ¿Cuáles son las características que debe tener un negocio para poderlo convertir en franquicia? Primero, que sea un concepto probado. ¿Qué quiere decir que sea un concepto probado? ¿Quién me ayuda? Que sea rentable, pero el que sea probado quiere decir que ya esté ahí, que esté funcionando. Ahorita vamos a ver la parte de la experiencia, la parte, digamos, de la rentabilidad, pero el que sea probado es que esté funcionando. Y hay muchas teorías o técnicas, cuando había en México un programa nacional de franquicias en la administración anterior, nos pedían para que fuera probado que hubiera al menos dos puntos de venta operando durante al menos dos años. Pero hay muchos criterios, en que dice tres por dos, tres años por dos puntos de venta o dos años por tres puntos de venta. Sin embargo, hay negocios que pueden tener 50 años y seguir sin ser realmente probados. Y hay negocios que desde su concepción, desde su creación, están diseñados y pensados para hacer franquicia y a lo mejor en un ejercicio comercial en un año me sirven para probar todas o validar todas mis hipótesis y poderlo franquiciar. Algo fundamental que tiene que ver con lo que les decía hace rato. Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas. Tiene que ser un negocio diferenciado, novedoso, innovador de alguna manera. Ya sea por temas de tecnología, oye, pues tengo una patente que nadie más tiene, o secretos industriales, o información, o procesos, o ya sea por temas de tradición. Hace como cuatro o cinco años llegaron estas personas del Villamelón, donde pues la marca tiene un valor espectacular, de hecho están aquí ahorita en el área de Food Rocks, y de plano tuvimos que parar la comercialización de franquicias, porque era tal la demanda que se le estaba yendo a ellos de las manos. Entonces, ahí lo que tiene un gran valor es la marca, es la trayectoria, es el prestigio que tiene el negocio, que hay que estar cuidando todo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que en tu negocio te hace diferente? ¿Qué es lo que hace que tus clientes te prefieran? Una pregunta ahí, si tu negocio desapareciera de la noche a la mañana, ¿en cuánto tiempo te sustituyen tus clientes? ¿Respuestas? ¿En una llamada telefónica? ¿Eres insustituible? Esa es una pregunta que hay que hacernos y que es fuerte. Y el que me diga que su diferenciación y su ventaja competitiva es la calidad y el servicio, pero no me diga por qué la calidad y el servicio, pues realmente es que no sabes cuál es tu diferenciador. Y yo creo que ese es un ejercicio muy profundo que yo trato de hacer con cada uno de los clientes al principio de cada proyecto, de estructuración de franquicia o aceleración o conceptualización, pero es realmente cuál es la diferenciación. ¿Qué es lo que tienes tú que no van a tener los demás? Y ojo, eso que hoy es muy original, innovador y diferenciado, te lo van a copiar. Mañana voy a dar una charla al tema de propiedad intelectual y protección de intangibles, pero te lo van a acabar copiando. Hay que protegerlo y demás. Entonces, el día de mañana te lo van a malcopiar, pero después te lo van a mejorar y después lo que tú traes va a ser el estándar y después se va a volver obsoleto. Entonces, siempre tenemos que mantenernos en una constante innovación y creación de valor. Tu negocio, tu proyecto es atractivo y es aceptado más que por el consumidor final, por un mercado de inversionistas. ¿Y cómo vemos eso? Pues cuando se acercan y te preguntan, oye, ¿es franquicia? O se acercan tus cuates y te dicen, oye, ayúdame a poner un negocio como el tuyo, ¿no? o me quiero asociar contigo. Esos son indicadores interesantes de que tu negocio está haciendo ruido y está siendo lo suficientemente atractivo. Que tu negocio tenga permanencia en el tiempo, que no sea un negocio de moda. Y a esto no me refiero que estés en el negocio de la moda, porque todo lo que tiene que ver con accesorios, ropa, etcétera, son negocios de moda, pero que se están actualizando. Un ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando empezó de moda lo de los pilates, y había tres franquicias de pilates en México e invertías y ponías tus pilates y tal. Y de repente los gimnasios empezaron a meter pilates y de repente ya pasó de moda. Y muchos de estas franquicias, pues digo, quedan muy poquitos por ahí. Entonces, que no sea algo que vaya a pasar de moda. Que haya un mercado lo suficientemente amplio o una demanda potencial lo suficientemente interesante para tu producto o tu servicio. Que tu negocio sea transmisible o repetible. Y no me refiero nada más a que tengas tus manuales y procesos y políticas, indicadores. A eso te ayudo yo. Me refiero a que no dependa de un factor geográfico o de una persona en específico para que el negocio funcione. Tenemos que hacer que el negocio realmente se pueda repetir, se pueda transmitir. Obviamente con ciertos factores como la generación de demanda, etcétera, que funcione. que haya accesibilidad a la información y esto tiene que ver mucho con la tecnología. Tú tienes que poder controlar el negocio de tu franquiciatario. Pero tu franquiciatario también tiene que poder controlar su negocio. Muchas veces el franquiciatario no tiene experiencia y entonces tenemos que generar esto. Que haya un beneficio mutuo y estamos hablando de rentabilidad aquí sí. Un negocio que no te dé para compartir es un negocio que no puedes franquiciar. Me acuerdo cuando empezaron con los cambios de tarifas para las agencias de viajes por parte de las aerolíneas se me acercaron dos o tres agencias de viajes. Oye, quiero volverme franquicia. No, pues padrísimo ¿y por qué? No, pues es que mi agencia ya no deja. Espérate, no puedes pretender franquiciar algo que no te esté generando un beneficio. Y un tema importantísimo que tengas vocación de compartir. ¿Por qué? Porque vas a poner en manos de tu franquiciatario el nombre, el prestigio, la marca que muchas veces viene de generaciones o en la cual a lo mejor le has invertido tu vida, tus ganas, etcétera. Ya eso es de que nos están corriendo o cómo. ¿Quiénes son los jugadores? Evidentemente los proveedores que juegan un papel muy importante en las franquicias y cuando estamos en un proceso de crecimiento de desarrollo tenemos que ver si nuestros proveedores tienen capacidad de acompañarnos y si no buscar nuevos proveedores o apoyar a los proveedores que ya tenemos para que crezcan junto con nosotros que eso a veces se vuelve muy interesante. El franquiciante que en todos los demás países de habla hispana se le conoce como franquiciador excepto México y el franquiciatario que es el que se conoce como franquiciado en inglés franchisor y franchisee. Él tiene la marca el know-how y él se suma al modelo de negocio y por supuesto el cliente final. Esto ya digamos dentro de la cadena de valor corta fuera del ecosistema que les presentaba hace un rato. Entonces ellos son los jugadores porque luego con el tiempo seguimos confundiéndonos entre el franquiciante el franquiciatario y el franquiciador y tal. ¿Por qué franquiciar mi negocio? Voy a crecer mucho más rápido con un modelo que ya he probado. Otro día que me den tres horas de charla les platico toda la historia de las franquicias desde los chinos y los romanos y tal. Pero realmente es un modelo de negocio que en la época actual digamos de 1950 para acá se ha generalizado de una manera muy importante de 1990 para acá en México. Entonces es un modelo que sabemos que funciona. Vamos a necesitar menos capital. ¿Por qué? Porque el capital fuerte lo van a invertir los franquiciatarios. Esto implica que también voy a ganar menos. Más o menos por cada cinco franquicias de tres a cinco franquicias que yo otorgue voy a estar generando lo que me va a generar una unidad propia o corporativa. Pero sin que yo tenga que estar haciendo la inversión. Voy a tener menos riesgos comerciales y financieros. Financieros porque yo no estoy invirtiendo y comerciales porque no estoy poniendo el negocio en manos de un empleado sino lo estoy poniendo en manos de un dueño. Y ese dueño va a estar preocupado de que su negocio funcione. Los recursos materiales económicos y humanos aportados precisamente por los franquiciatarios cada vez que abra un punto de venta mi marca se va posicionando y también cuando hablemos de evaluación de intangibles en las pláticas vamos a ver el valor que tiene esta marca dentro de nuestro negocio. Voy a desplazar un mayor volumen de productos y de servicios que es un objetivo bastante claro. Voy a lograr estandarizar la operación de mi negocio. Voy a tener un equipo que era un poquito lo que platicabas con el tema de ortopedia y podología pues te obliga a poner orden en casa. Voy a tener un equipo calificado motivado con visión empresarial voy a poder negociar con proveedores diferentes precios formas de entrega formas de pago plazos etcétera voy a tener nuevas fuentes de ingreso como la cuota de franquicia las regalías que platicábamos hace un rato voy a tener una mayor capacidad de expansión internacional ¿por qué? porque ya voy a estar perfectamente estructurado estandarizado etcétera y un tema que a mí se me hace muy importante es que si no lo hago yo alguien más lo va a hacer si yo no estoy pensando en crecer mi negocio y llevarlo a otros mercados alguien que está en esos otros mercados seguramente se está pensando en venir a pelear por el pedazo de pastel que yo tengo entonces hay que anticiparnos hay que adelantarnos me voy a ir muy rápido en esta parte porque vamos presionados de tiempo pero ¿qué tenemos que hacer? ya en la parte de la estructuración un plan de negocios es un tema fundamental ¿qué voy a franquiciar? ¿a quién se lo voy a franquiciar? ¿dónde voy a poner la franquicia? ¿quién es mi competencia? y mi competencia no son franquicias que se dedican a lo mismo que yo son franquicias cuya inversión bueno obviamente las que se dedican a lo mismo sí pero también aquellas que la inversión es similar a la mía ¿cómo voy a crecer? de tal manera que mi proveeduría jale también tener perfectamente protegidas mis marcas un análisis hay toda una metodología para hacer plan de negocios la parte de las contraprestaciones ¿qué te voy a dar? ¿a cambio de qué? que es todo lo que hemos venido platicando los territorios antes era de 3 kilómetros a la redonda hay que otorgar territorios en función de que realmente se pueda explotar el mercado entonces no hay que dar territorios muy grandes ni territorios muy pequeños ¿por qué? porque puedo congelar el mercado o darle un territorio insuficiente a mi franquiciatario hay negocios por ejemplo el de Tania que podría estar en un mismo centro comercial a lo mejor en tres niveles diferentes lo ideal es que sea el mismo franquiciatario pero podrían ser franquiciatarios distintos la parte legal un tema fundamental la regulación en México de las franquicias es muy limitada es este artículo 142 que les decía más otros artículos dentro de la misma ley de la propiedad industrial y el reglamento y se acabó entonces lo que es la ley entre las partes es el contrato de franquicia entonces tenemos que tener un muy buen contrato que sea claro que sea completo tenemos que tener muy bien protegidos nuestros derechos de propiedad intelectual empezando por nuestras marcas existe algo que es la circular oferta de franquicia que es la información que tú como franquiciante le tienes que entregar a tu franquiciatario dice la ley 30 días antes de firmar el contrato esa información como se la vas a entregar antes de firmar el contrato si bien tiene que cumplir con muchos requisitos jurídicos acaba siendo un documento muy comercial no sirve para vender y temas de suministro software o sea que la relación sea muy clara y muy transparente temas de estrategias de confidencialidad uno de los grandes valores de las franquicias es precisamente este saber hacer este know-how y mucha de esa información puede ser del dominio público pero mucha puede representar secretos industriales esos secretos industriales hay que protegerlos cuando hablábamos de temas de propiedad intelectual de protección por ejemplo diseños y demás se pueden proteger procesos o tú compras un equipo una maquinaria y le haces modificaciones esas mejoras se pueden proteger tu proyecto arquitectónico se puede proteger o sea hay muchas cosas dentro de la franquicia la parte de los manuales que nos van a servir uno para saber donde estamos parados o sea los manuales son documentos que nunca vas a terminar por lo que les decía siempre hay que ser dinámicos hay que estar procurando y promoviendo nuevas cosas nos van a servir para comunicar el know-how o sea el saber hacer del negocio para optimizar la capacitación y la asistencia de todo lo que les estoy platicando el día de hoy más o menos si bien me va se van a llevar el 10% de la información y no porque hable muy rápido ni como merolico porque es más o menos como funciona por eso con todo gusto les ofrezco el material para que lo puedan consultar en una franquicia es igual si yo doy una excelente capacitación pero no doy un buen material de consulta o de seguimiento se pierde si yo doy un excelente material pero no doy una buena capacitación tampoco funciona o sea va muy de la mano entonces nos va a permitir acelerar la curva de aprendizaje controlar la estandarización medir indicadores y nos van a servir para apoyar la operación la parte de la capacitación programas de asistencia es un momento clave porque hasta el momento de la capacitación inicial todo el tiempo te estuve vendiendo pero ya que te vendí ya que vamos a empezar a trabajar ahora sí vamos a ver la realidad del planeta tiene un costo un alcance específico al principio los programas de capacitación de asistencia deben de estar evolucionando definitivamente y cada vez le tiramos más a temas más tecnológicos ahorita traemos sistemas de e-learning hay un producto que se llama SICAF que son sistemas interactivos de capacitación en franquicias vamos hay que usar la tecnología finalmente les decía la comercialización de franquicia hay que tener hay que tener un muy buen portafolio comercial ya tienes una excelente planeación estratégica ya tienes unos manuales excelentes también tus programas de capacitación tienes contratos súper bien estructurados pero ahora tienes que salir y comunicar que tienes un muy buen concepto de negocio que es muy exitoso y que lo quieres compartir entonces necesitas un muy buen portafolio comercial una estrategia de comunicación de relaciones públicas con la idea de atraer a los prospectos calificados o sea a mi de nada me sirve estar aquí abajo en un stand ofreciendo franquicias y levantarme a todos estos muchachos que llegan muy padre pero que a lo mejor hoy no son mi perfil de inversionista mañana quien sabe yo les doy toda la información y tal pero hoy no son el inversionista que yo estoy buscando entonces como le hago para buscar a los prospectos calificados a los que se iban a invertir en mi negocio y ya que ya que los atraje ya que jalé su atención como le hago para convencerlos de que mi franquicia es la más adecuada y muchas veces por estar atendiendo a prospectos no calificados perdemos mucho esta parte ¿qué errores debo de evitar? una mala planeación financiera y pasan dos cosas de repente el franquiciante le quiere ganar a todo y entonces te voy a vender yo los productos y los popotes fíjate vienen con el nombre de la marca pero en vez de costarte 30 centavos te van a costar un peso y de repente un negocio que podía haber sido muy exitoso no se se acuerdan de Arvis por ejemplo Arvis era un negociazo y a mí me encantaba pero el franquiciante apretó tanto a los franquiciatarios y de repente eran unas inversiones en cada Arvis brutales para vender tortas que acabó tronando en México Estados Unidos sigue operando y demás entonces tenemos que hacer un modelo financiero que le dé a ganar al franquiciatario y le dé a ganar al franquiciante los dos tienen que ganar en el momento en que uno de los dos no está ganando el negocio está condenado al fracaso o al revés el franquiciante de buena fe o porque realmente es muy bien intencionado o no te ofrece las perlas de la virgen como se dice por ahí yo te voy a dar soporte asistencia capacitación se te enferma el gerente te lo sustituyo sin costo etcétera y al momento en que empieza a recaudar sus regalías se da cuenta que no le alcanza para cumplir todo lo que está ofreciendo y entonces genera estos temas de mala comunicación de falta de cumplimiento de expectativas etcétera etcétera entonces hay que tener una muy buena planeación financiera tengo ahí un caso de esos negocios que decimos que se mueren de éxito este lo logramos rescatar a tiempo pero un negocio de textiles de ropa y hacemos toda la planeación estratégica todo el tema y el modelo era muy atractivo porque ellos te ponían el producto a consignación ellos fabricaban y ellos distribuían y yo no pues está padrísimo me pongo a vender franquicias y de repente pues el plan inicial era vender 20 el primer año y un plan agresivo porque no todas las franquicias pueden crecer a ese ritmo cuando era tan padre y tan atractivo el modelo pues que ya habíamos colocado 60 y de repente estos señores entran en una crisis porque yo no me metía ni en su producción ni en su logística de distribución y resulta que al tener 60 tiendas con producto en consignación estaban completamente descapitalizados y entonces ni tenían capacidad de seguir fabricando surtiendo ni tenían la capacidad de estar entregando y empieza a ver toda esta bola de nieve tuvimos que juntar a todos los franquiciatarios me llevé hasta yo mentadas de madre pero les dijeron señores para que este barco salga a flote me tienen que pagar el producto y entonces yo les puedo seguir surtiendo y tal y a regañadientes y todo y se pagó y el negocio se rescató y ahí va funcionando pero hay que tener mucho cuidado con la parte financiera el Excel dicen aguanta todo o sea hay que ver la realidad el tema que no veas a las franquicias como un tema prioritario o estratégico a nivel dirección y que digas ah pues eso de las franquicias está padre vamos a usarlo para vender más productos etcétera hay que integrarlo como parte realmente de la estrategia del negocio y dedicarle el tiempo suficiente gran parte de los problemas en la implementación de las estrategias de los negocios es cómo se comunican cómo se implementan y el presupuesto que se le asigna entonces si realmente quiero crecer a través del modelo de las franquicias lo tengo que tomar en serio no tener bien protegidos mis derechos de propiedad intelectual y mis marcas ahí es donde está el valor de mi negocio si yo no lo tengo bien protegido ¿dónde está mi valor? no tener un buen contrato no dar bien el territorio no escoger muy bien a mis franquiciatarios nosotros les digo aplicamos evaluaciones psicométricas para escoger a cada franquiciatario a lo mejor los escogí bien y no los capacito bien y eso también es un gran problema porque un buen franquiciatario lo puedo echar a perder o lo capacité bien pero no le doy soporte asistencia seguimiento sí depende cada franquicia tiene un perfil y tenemos que definir un perfil yo busco inversionistas que tengan incluso criterios de edad o sexo género etcétera pero un buen franquiciatario es el que va a seguir las políticas los alineamientos y las directrices hay franquiciatarios que proponen y eso es perfectamente válido pero hay franquiciatarios que se les ocurre algo y lo empiezan a hacer oye espérate nosotros vendemos pizzas ¿por qué estás vendiendo huaraches en las mañanas? no pues es que estamos perdiendo mercado porque mira aquí ya tenemos los hornos y podemos sacar huaraches espérate estás desvirtuando el concepto de negocio entonces es alguien que sí tiene iniciativa que sí tiene un alto nivel de liderazgo porque lleva su negocio pero que todas estas propuestas las canaliza que trabaja en equipo con el franquiciante para mí es un punto muy importante hay franquiciatarios que por diferentes razones o argumentos buscan la manera de darte la vuelta de esconderte información o un franquiciatario que escatima demasiado en gastos híjole ¿para qué tengo doble turno? si a Juanita la puedo tener todo el día y le doy mil pesos más pues sí pero a Juanita la tienes agotada ya cuando llega un cliente a las seis de la tarde ¿cuál sonrisa y cuál bienvenido? un franquiciatario es alguien que no quiere invertir a su negocio que no está pendiente de su negocio no te digo que estés ahí todo el día si vas a invertir en un negocio un Texas Rips que son 800 mil dólares pues no te digo oye estate atendiendo las mesas pero sí que estás pendiente de tu negocio son muchos factores pero va a depender de cada franquicia hay franquicias que sí te va a pedir que estés ahí hay franquicias que te voy a pedir que no te pares ahí o sea va a depender actitudes paternalistas el quererle resolver todo a tus franquiciatarios es un gran error y sobre todo le pasa a las franquicias novatas pero también el franquiciatario es muy demandante y te va a pedir oye pues no sirve la computadora oye ya fijaste que estuviera conectada ah sí cierto tú eres un coach un facilitador tú le vas a decir el qué y el cómo pero él lo tiene que ejecutar porque si no no vas a poder crecer o al revés ya te vendí la franquicia y ya no vuelves a saber de mí mucho cuidado con eso y este tema sobre todo cuando hubo el programa nacional de franquicias de repente levantabas una piedra y salían consultores en franquicias hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque para meterte a un desarrollo de estos de estos temas de estrategia financieros de mercadotecnia de diseño expertos en propiedad intelectual abogados por supuesto temas operativos mil cosas más entonces pocas empresas en México tenemos la infraestructura para una consultoría de este tamaño y de repente hay gente que anda ofreciendo y hay que tener mucho cuidado con eso ver la experiencia ver la infraestructura ver los objetivos y sobre todo que haya química por ahí ¿qué recibes? pues te acompañamos desde que decides crecer acelerar tu negocio tenemos todo este apoyo estrategias y demás y antes de que me corran vamos a ver si hay algunas preguntas o respuestas me fui muy rápido pero adelante ¿alguien tiene el micrófono? si quieres pásalo por allá atrás mientras gracias muchas felicidades Enrique quiero una pregunta muy breve respecto a ¿qué piensas tú de las franquicias mexicanas que al amparo de la ley mexicana se crean ¿qué sucede cuando quisieran expandir su mercado hacia otros países por ejemplo Estados Unidos? ¿qué sucedería? es decir ¿cómo las ves tú si hay un área de oportunidad a aquellos empresarios que quisieran tener sus empresas y sus franquicias en Estados Unidos? gracias con todo gusto definitivamente hoy lo mexicano está un poco de moda lo mexicano y tal si tú vas a una feria de franquicias en Nueva York o a Los Ángeles encuentras negocios como es el tema ya demasiado especializados me llamó mucho la atención una franquicia donde vendían cajas como para trajes para mudanza de closets y solo a eso se dedicaba y tú en cambio bajas aquí y te encuentras a todo de cartón que tienen cajas cajitas cajotas cajas de Mickey Mouse con licencias para mudanzas para archivo muerto de hecho que lo tenían patentado y aparte envíos y aparte o sea como que tienen bajo el mismo techo muchas soluciones y eso es algo que se da mucho en los modelos de negocio mexicanos o sea no te hablo nada más de negocios tradicionales o convencionales de comida mexicana y tal que sea lo más lógico sino hay muchos negocios mexicanos que seguramente tendrían un gran potencial de hecho en el 2010 tuve la oportunidad de llevar el primer pabellón de franquicias mexicanas al extranjero precisamente a la feria de Miami ya no se hace en Miami ya se hace en Houston y fue un tema muy interesante llamamos marcas como Café Punta del Cielo marcas como Prenda Mex Belequi etcétera y si hay mucho potencial y mucha oportunidad depende el país por ejemplo si nos vamos hacia Centro Sudamérica no hay una gran regulación o no hay regulación en el tema de franquicias si nos vamos a Estados Unidos sobre todo en algunos estados en particular hay una sobre regulación entonces tenemos que cuidar algunos aspectos legales lo que les decía yo cuando hablamos de componentes de negocio hay que hacer un estudio de mercado realmente para evaluar la posibilidad de aceptación de nuestro producto o servicio pero yo estoy convencido que hay muchas marcas mexicanas que si se preparan un poquito tienen un gran potencial y hay muchas marcas mexicanas que ya están hoy por hoy en el extranjero pero si definitivamente y muchos piensan en el mercado de la nostalgia y vamos a venderle a los latinos en Estados Unidos si es un gran mercado y es muy interesante pero también el mercado de los gringos de los norteamericanos se vuelve un mercado muy atractivo por allá igual que en el tema de la cuota como cualquier producto tú lo acabas costeando hay que entender muy bien tu modelo de negocio y hay que entender muy bien de dónde vas a ganar tú lo lógico y voy a ponerte una analogía es que tú te quedes entre el 20 y el 30% de la utilidad del franquiciatario y con eso tú vas a dar soporte asistencia capacitación y además le tienes que ganar porque si no no te va a funcionar ejemplo más o menos en promedio en negocios de comida tenemos una utilidad muy malo del 18 hasta el 35% y las regalías promedio en negocios de alimentos y bebidas son del 5 o 6% más la cuota de publicidad si te fijas este 5 o 6% pues estás hablando de entre una quinta parte o una tercera parte de la utilidad del franquiciatario si fuera 6 y fuera el 18 pues más o menos te estás quedando una tercera parte entonces entre una quinta y una tercera parte que a lo mejor me dice oye pues yo le voy a vender las salsas o tal pues cóbrale menos regalías y gándale más acá cuidando o sea que él no sienta que le estás cobrando doble o que esté plenamente validado o justificado el por qué le estás cobrando sobreprecio en el producto o en tal pero tienes que cuidar mucho que ganes no, no, no si la utilidad final fuera del 30% tú estarías quedándote más menos con si fuera el 20% serían 2 por 3 el 6% o si fuera el 30% te estarías quedando con el 9% el negocio y el dinero lo está poniendo el franquiciatario y él es el que comparte la utilidad contigo ojo no al revés y no es de nos vamos a michos porque entonces pues ya es cuando me preguntan que si Oxxo es franquicia creo que Oxxo es un modelo de esclavitud moderna pero bueno alguna otra si no ahí está mi correo mi twitter ahí es vamos a estar abajo toda la semana cualquier comentario una pregunta que tan caro es los servicios de consultoría para un negocio para decir que queramos franquiciar pues considerando todo lo que vas a obtener los beneficios y lo que vas a ganar cuando crezcas como franquicia pues realmente es muy barato este mira a ver no son servicios baratos tal porque la verdad son servicios muy profesionales te digo se involucran en un proyecto de franquicia por lo menos en el caso de nosotros al menos 8 expertos en diferentes temas no te digo full time pero se van involucrando en el proyecto entonces va a depender mucho de la complejidad de tus procesos va a depender mucho de que tanto ya tengas documentado cuantos puestos diferentes tengas a lo mejor tengo 300 empleados pero tienes un capataz y 299 que hacen lo mismo a lo mejor es muy fácil documentar oye tengo 5 puestos pero son muy especializados va a ser más difícil entonces va a depender de algunos factores pero con todo gusto lo vamos platicando no es lo mismo si fuera un negocio de raspados a un hotel rangos así pues vamos de 300 a un millón y medio dependiendo la complejidad del modelo de negocio pero más o menos y además como somos aceleradoras de empresas tenemos acceso a apoyos para acelerar los negocios siendo el tema de franquicias un esquema de aceleración entonces ahí también se puede generar algún beneficio extra si tienes un muy buen modelo de negocio les digo al final el tema de los costos o el tema de capital no es tan importante si es que tienes un muy buen modelo de negocio ahí vemos la manera de platicarlo ¿alguna otra? nuestro stand está si bajas está digamos viendo de frente bajando las escaleras como de la parte del lado izquierdo que es la parte que le llaman de escalamiento más o menos como a la mitad y eso no está muy grande que es Alcázar y compañía arriba ahí estamos nosotros ahí vamos a estar toda la semana y si no ahí déjenme sus datos aquí tienen los míos y muchísimas gracias por su paciencia y atención